Fueron 9.000 mexiquenses los que cumplieron los requisitos para participar como consejeros en los consejos municipales electorales, pero solo 1.500 tendrán esa oportunidad ciudadana. Durante los comicios a celebrarse el 7 de junio del 2015, cuando más de 10.7 millones de mexiquenses elegirán a 125 alcaldes y 75 diputados locales, de los cuales 30 son de representación proporcional. Francisco Javier López Corral, secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, precisó que el proceso es inédito a nivel nacional, pues los consejos municipales se están conformando a partir de un procedimiento que garantiza la equidad de género, así como la imparcialidad, pues son elegidos por insaculación. Y con esto estamos llevando a cabo en este momento un sorteo que nos va a permitir elegir a tres mujeres consejeras municipales propietarias y tres suplentes. Esta fórmula se va a completar con tres consejeros hombres propietarios y tres suplentes. Estamos considerando hacer una selección de 12 ciudadanas y ciudadanos que nos van a dar un número de 1.500. El procedimiento de selección de consejeras y consejeras por insaculación es un procedimiento que se lleva a cabo solo en el Estado de México. En algunos otros estados se hace una valoración curricular y se hacen algunas evaluaciones que este procedimiento se hacía en el Estado hasta hace dos elecciones. Y finalmente aquí en el Instituto Electoral del Estado de México hemos determinado que una de las formas que asegura más la imparcialidad en la integración de órganos es a través de este procedimiento. Tenemos integradas 12 mesas en donde está participando personal comisionado del Instituto Electoral del Estado de México, un notario con algún auxiliar y representantes de los 10 partidos políticos acreditados. De esta manera hoy por la tarde habremos ya de tener prácticamente la integración de los 125 consejos y de esta manera en unos días más llevar a cabo la instalación de cada uno de estos órganos. López Corral recordó que cada consejo municipal tiene la encomienda de darle seguimiento a las determinaciones que se emitan para el buen desarrollo, organización y vigilancia del proceso electoral. Cada consejo municipal le va a dar seguimiento a la organización, desarrollo y vigilancia del proceso en cada municipio. Es la primera vez que en el Estado de México y seguramente en el país se hace una integración atendiendo el tema de género y esto combinado con un sistema de insaculación que le otorga todas las garantías a los partidos políticos en cuanto a la certeza que se le puede dar a cada una de las determinaciones. El universo del que partimos es de alrededor de 8 mil, 9 mil ciudadanos y de estos estamos llegando en este momento a 1.500 propietarios y suplentes. Es importante destacar que estos consejeros municipales no son servidores públicos, no son empleados del instituto, sin embargo reciben un apoyo, una dieta por cada sesión. Desde la ciudad de Toluca para Cuadratín Estado de México, Eduardo Alonso. Garibay Acosta, Virginia Galdina, con un cargo de propietario número 2 en un estatus de sorteado ha sido asignado.